¿Qué está ocurriendo? Hallamos un cuartito, ¿sabes? ¿En serio? ¿Con qué? Hay comida, hay agua y una cuerda. ¡Guau! Abramos una tienda de comida y de cuerda, Sam. Así que tienen comida y agua. Sí, ¿por qué? ¡Adiós! ¿Acaso? El cabeza esponjada nos encerró. ¿Por qué nos hizo eso? ¡Para poder ir al juego de póker! ¡Ahora estaremos aquí por horas! Ya no puedo comer más cóctel de frutas. Estoy tan aburrida. ¡Juguemos preguntas y respuestas! ¿Qué es eso? Lo vi en un campamento. Yo te hago una pregunta y tú la contestas. Y tú me haces una pregunta y yo contesto. y solo continuamos. Esto se llama conversación. No digas que tienes que orinar. No te lo diré. ¿Pero qué se supone que haga? ¡Oh, rayos! Encuentra más Sammy Cat en Nick.